¿Qué es la Comunidad de las Hermanas Vicentinas? A 10 niños y niñas y 6 asesores estamos participando de él. Me encuentro aquí con Yarelis Martínez y con Alejandro Trujillo. Ahora le quiero preguntar a Yarelis cómo se ha sentido en este séptimo conián aquí en Santa Marta. Bueno, Sorzolina, realmente maravilloso y estupendo porque hemos tenido nuevamente otra oportunidad de presentarnos en este congreso, participamos en el de Bucaramanga, ahora Santa Marta es maravilloso, sobre todo porque nos atrevimos a conocer el mar, tantas cosas y a compartir con los demás, conocer varias personas de los diferentes departamentos, socializarnos con ellos y muchas veces tener estrategias en el método de conocimiento y poder compartir sobre todo el tema de la misericordia, porque no solo es un tema, es la capacidad, es cada uno, es servir a los demás a los que podemos. Contarles también que de allí, de la zona de Leticia, es un poco difícil que los niños salgan a estas partes del país por la situación económica, pero a pesar de todo han podido venir 10 niños y niñas a participar y sé que todos están muy contentos de primera vez para algunos que estuvieran en un avión, porque allí el acceso es solamente en avión, no se puede llegar por tierra, entonces yo sé que para ellos es una experiencia más en su vida. Tengo también aquí a Alejandro Trujillo y le pregunto a él ahora cómo se ha sentido en este séptimo conián. En este séptimo conián me he sentido muy bien, este conián ha sido muy maravilloso, hemos tenido buenas experiencias, conocido nuevas personas, como dijo mi compañera ahorita fuimos al de Bucaramanga también y también fue muy chévere, además en este conián hemos podido acercarnos un poco más a Dios y participar mucho de esas actividades, hemos recolectado conocimiento y también hemos aprendido cómo utilizar y cómo se fundamenta la misericordia. Hoy queremos compartir también con ustedes qué es Leticia, Leticia es un municipio pequeño, pero con gente muy acogedora y ahora le pregunto a Yareles para que también dé a conocer a la gente qué es para ella Leticia, qué significa para ella Leticia, que es, ella es nacida allí y es creada allí, ha crecido allí, se ha educado y se está educando allí. Entonces Yareles, ¿qué es para ti Leticia? Leticia es un municipio bello, hermoso, tiene calles, tiene carreteras, no solo es selva, la selva es toda la Amazonía, tenemos la catedral, es muy bella, pueden ir a visitarla, hermosa, el mirador, donde pueden ver las fronteras, Tabatinga, Perú, solo deben cruzar el río, es corto para llegar a Santa Rosa, que ya es Perú, visitar las casas de chocolates que hay allá. Nací en Leticia y es muy bello, estoy aprendiendo muchas cosas en mi infancia misionera, siempre nos reunimos los sábados y es algo grandioso. Tenemos allí en Leticia en este tiempo del 15 al 20 de julio también unas fiestas que se llaman las fiestas de la confraternidad, de la confraternidad amazónica, consiste en la integración de los tres países, Leticia, Perú, perdón, Colombia, Brasil y Perú. Se unen y hacen una fiesta en Leticia, donde cada país elige una reina, comparten platos típicos, bailes típicos y se comparte la confraternidad como unidad entre los tres países, eso dura ocho días. El día 19 de julio también se hace por las calles de Leticia el desfile de la juventud, desfilan todos los colegios y el 20 el desfile del ejército, de la policía, de las fuerzas militares también unidos los tres países. Leticia es la capital del departamento del Amazonas, tenemos allí otro municipio que es Puerto Nariño y se desplaza de Leticia hacia este municipio de Puerto Nariño por el río Amazonas dos horas. El río es el más grande de Colombia, como todos sabemos, es muy lindo, estamos en zona fronteriza pero no hay rencor entre las fronteras, se pasa a los dos países sin ninguna dificultad. Y para complementar le pregunto también a Alejandro que también vive allí, Alejandro Trujillo que es niño de la infancia misionera que está aquí junto a mí, qué significa para él Leticia, qué significado tiene para él en su vida, donde él está estudiando, donde ha crecido y ha compartido también con su familia. Bueno, muchas gracias, para mí Leticia ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, en Leticia he conocido, he viajado, he conocido, también he visitado gran parte de los municipios que hay por allá de la Amazonía y todo es muy bello, por ejemplo el aire es muy fresco, como el aire de ciudad que es muy contaminado, también lo pequeño que es, pero de todas formas hay diversidad de culturas. Allá se unen varias culturas indígenas, entre los que se encuentran por ejemplo los Yakuna, los Tikuna, los Huitotos y Leticia es muy bello. Bueno, así como dice Alejandro, allí encontramos diferentes culturas y también la cultura brasilera, la cultura peruana que tenemos ahí alrededor, entonces todo en Leticia es muy rico, el clima es caliente, es húmedo y es caliente, pero es muy rico en todo lo que es la naturaleza, No todo es, como decía Yareli, no todo es selva, hay también mucha integración entre los países, hay colonias de los diferentes departamentos de Colombia, hay buen comercio, hay mucha fraternidad, mucha fraternidad entre la gente y mucha solidaridad. Yareli, ¿qué mensaje le envía a los televidentes que nos están viendo en este momento para que visiten a Leticia? ¿Qué mensaje le envías a los colombianos? Bueno, hey tú amigo que me estás escuchando, que me estás viendo, te invito a la Amazonas, a Leticia, a la capital de la Amazonas, para que disfrutes y tengas la oportunidad de experimentar las bellas comidas, las comidas fronterizas, el azaí, el ceviche y demás, conocer los parques, el mojojoy, el parque Santander y el parque Orellana, divertido, tenemos muchas cosas, las canchas y los amigos, la gente te va a acoger, allá todos te recibimos con las manos abiertas, bienvenido, no temas, no hay boas, todos somos amigos. Hey tú, soy muy misericordioso como Jesús.